¡Hola! Bienvenidos a Ancomo. En este vídeo vamos a enseñarte a cómo utilizar Excel. Para ello vamos a enseñarte algunas de las funciones básicas que debes conocer. El Excel, como sabes, es una hoja de cálculo formada por celdas. Celdas que se distribuyen en forma de filas y columnas. La celda es la unidad básica del Excel a través de la cual vas a trabajar. Por ello, y para saber utilizar Excel, debes saber cómo utilizar las celdas. Las celdas, en primer lugar, debes darles un formato. Formato numérico, formato de fecha, formato de moneda, un color, un borde, una forma de texto, un porcentaje. Para ello, por ejemplo, para dar un formato a la celda, pulsas el menú inicio, tienes aquí toda una serie de opciones. El tipo de letra que quieres elegir, la gran área de la letra, si quieres en negreta, si quieres cursiva, si quieres subrayado. Los bordes, los bordes de la celda, es importante, por ejemplo, cuando utilizas tablas. Es mucho mejor así, que no así. ¿De acuerdo? Más cosas. Sobre las celdas, después de dar un color. ¿Vale? Colores del relleno. Amarillo, tienes infinidad de colores. Si no te gustan estos colores, tienes aún la opción Excel de utilizar más colores. ¿Vale? Donde puedes acabar, incluso puedes personalizar el brillo, todo. ¿Ves? A través de esta opción, puedes elegir qué color quieres. ¿De acuerdo? También puedes elegir el color de la letra. Por ejemplo, en este caso, si ponemos aquí, lo ponemos en amarillo. ¿Vale? También puedes, en la celda, puedes decidir cómo centrar o cómo poner tu texto. Si al lado izquierdo, al lado derecho, centrado, incluso la orientación vertical, arriba, en el centro o abajo. Incluso la inclinación del texto. ¿De acuerdo? ¿Vale? También puedes combinar celdas. Eso quiere decir de dos celdas hacer una. Tienes la opción de combinar celdas. Ves que Excel hace una. ¿De acuerdo? Para eliminar las celdas, muy fácil, o puedes eliminar la celda con el botón derecho de tu ratón, eliges la opción eliminar, o puedes eliminar las columnas o las filas. Seleccionas la fila, por ejemplo, botón derecho de tu ratón y le das a la opción eliminar. ¿De acuerdo? Las celdas. Imagínate que estás haciendo una serie. Y así podrías seguir haciendo. Pues Excel te da la opción de seleccionar las primeras y vas abajo a la derecha y ves que el ratón se transforma en una cruz negra. Entonces, con el botón izquierdo de tu ratón lo mantienes pulsado y arrastras hacia abajo y Excel te mantiene la serie y te la alarga. Lo mismo para los meses del año. No hace falta que los escribas todos, simplemente arrastras hacia abajo y Excel te los hace todos. Te completa la serie. ¿Vale? Lo mismo para, por ejemplo, imagínate que nos hemos dejado un número. Pero, para no tener que borrarlos todos y volver a empezar, lo que haríamos sería insertar una fila. Para ello, seleccionas la fila donde quieras insertarla con el botón derecho de tu ratón y eliges la opción insertar. Entonces ya puedes poner el valor que te faltaba. Lo mismo para las columnas. Seleccionas una columna, le das, para que lo veáis, seleccionas la columna, botón derecho de tu ratón y le das a insertar. Verás cómo se desplaza la derecha y a partir de ahí ya puedes poner otro valor. ¿De acuerdo? Cosas interesantes que te pueden servir también con Excel. Por ejemplo, las principales funciones. Como son, por ejemplo, suma, resta, la multiplicación y la división. ¿Ves que multiplicación no se ve? Pues es muy fácil. Con el ratón vas arriba entre lo que divide la columna H y la I. Le das, cuando se transforma en dos flechitas, le das doble clic al botón izquierdo de tu ratón y Excel solo se adapta al texto. Vamos a enseñarte los principales cálculos con Excel. La suma. Insertamos el símbolo igual, seleccionas el primer número, le das al símbolo sumar y seleccionas el segundo símbolo. Repetimos, símbolo igual. Seleccionas igual, seleccionas el primer número, símbolo sumar y seleccionas el segundo número y intro. ¿De acuerdo? Restar. Para restar, pones el símbolo igual, seleccionas el primer número a restar, insertas el símbolo restar y seleccionas el segundo número que quieres restar. ¿De acuerdo? Igual, primer número menos segundo número. ¿Ves que nos ha salido en amarillo? Para copiar el formato de arriba, puedes hacer dos cosas. O vas arriba, menú inicio y seleccionas el tipo de letra negrita o Excel de la opción rápida, que es la de copiar formato. Vas a la celda que quieres copiarla. Para el formato, seleccionas el pincel, que es copiar formato, y seguidamente seleccionas la celda que quieres copiar al formato. ¿Ves? Y Excel de la opción. Continuamos. Palabra de multiplicación, símbolo igual, primer número que queremos multiplicar, atención, para la multiplicación, asterisco, símbolo, asterisco, y seleccionas el segundo número a multiplicar. Y intro. ¿De acuerdo? Igual, primer número, asterisco, y segundo número. Para la división, símbolo igual, insertamos igual, seleccionamos el primer número a dividir, el símbolo de división, la barra, y seleccionas el segundo número a dividir. Intro. ¿De acuerdo? Igual, primer número que quieres dividir, símbolo de división, y segundo número a dividir. ¿De acuerdo? Aquí tienes las principales operaciones a hacer con Excel. Lo podríamos hacer una a una para todo el resto de datos. ¿De acuerdo? Pero Excel te ofrece la posibilidad de copiar las celdas. Tienes varias opciones. Seleccionas las celdas a copiar, y el cursor de tu ratón lo vas abajo a la derecha de la celda, y cuando se transforma en una cruz negra, pulsas el botón izquierdo de tu ratón, lo mantienes pulsado, y lo arrastras hacia abajo. ¿Ves? Ves como Excel te ha copiado todas las fórmulas en la celda de abajo. Para comprobarlo, con el botón izquierdo de tu ratón, vas a la celda, por ejemplo, doble clic. Excel te despliega qué celdas suma en este caso, o qué celdas multiplica en este caso. ¿De acuerdo? Otra forma de copiarlo es, seleccionas lo que quieres copiar, pulsas el botón derecho de tu ratón, puedes ir, por ejemplo, una a una, botón derecho de tu ratón, eliges la opción copiar, seleccionas la celda donde quieras copiar la fórmula, vuelves a pulsar el botón derecho de tu ratón, y seleccionas la opción pegar. Para comprobarlo, doble clic y ves como te ha sumado esto. Otra opción, pues sería, por ejemplo, seleccionas la celda que quieres copiar y tienes la opción del teclado. Pulsas la tecla Control, manteniendo la pulsada, le das a C, Control-C, y para pegarlo, seleccionas la celda que quieres pegarla, pulsas la tecla Control de tu teclado, la mantienes pulsada, y manteniendo la tecla Control pulsada, le das a V, Control-V. Es decir, para copiar, haremos Control-C y para pegar, Control-V. Control-C y Control-V. O la opción que tenemos enseñado primero, que es, desplazas el cursor de tu ratón hasta que se transforme en una cruz negra, mantén pulsado el botón izquierdo de tu ratón, arrastras hacia abajo, y se copian las fórmulas. Otras cosas que debes saber en Excel, por ejemplo, imagínate que dentro de todos estos números quieres buscar el número 26. Bueno, pues la forma más fácil de hacerlo sería, seleccionas todas las columnas, donde están los números, y le das a Control-V. Excel te dice buscar reemplazar. En este caso, vamos a buscar el número 26, escribimos 26. Recuerda, Control, mantén pulsada la tecla Control, Control-V, y escribes lo que quieres buscar. Y le dices a Buscar. ¿Vale? Excel verás que te enseña, por ejemplo, el 42, el 0, porque están en la línea 26. Porque él también coge, él busca número 26, ya sea en fórmulas o en número. ¿Vale? Si, por ejemplo, que lo queremos buscar en, aquí, el número 13, ¿de acuerdo? Control-V, apuntamos el número 13, y ves como nos lo selecciona. Nos enseña dónde está, ¿de acuerdo? Eso, como te puedes imaginar, es muy útil cuando tienes muchos y muchos datos, ¿de acuerdo? Imagínate que, pues ahora el número 13 lo queremos sustituir. En este caso, nosotros tenemos dos números 13, lo podríamos hacer a mano, pero cuando tienes muchos datos, para sustituir un número por un otro, le das a Control-V, y eliges la opción Reemplazar. Buscamos el número 13, y lo sustituimos por el 32. Y ponemos Reemplazar todos. Y Excel te lo reemplaza. Te dice que ha efectuado dos reemplazos. Gracias. Gracias.